¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Aquí ando, tirando nomás para la floja. Bueno, quien te saluda Néstor Picone, te saluda Néstor Picone. Te agradecemos mucho que estés en nuestro programa. Sabemos que no es fácil la situación. Pero bueno, todo esto está organizado por mujeres y yo voy a tratar de ocupar el menos espacio posible. Quería comprobar que vos ya estuvieras. Y le doy la palabra a la que armó esto, que es Pocha Pagano, para que comience el diálogo. Tenemos bastante tiempo, Milagro, así que podemos charlar y decir algunas cosas que, aunque no te las preguntemos, vos tengas ganas de decir. Adelante, Pocha. Bueno, compañeras, Néstor, estoy... Miren, ustedes saben que yo vengo de la gráfica, yo no soy periodista, ¿no? Pero bueno, de la gráfica de venir en trabajadora de prensa. Antes que nada, y por favor, te abrazo fuerte, Milagro. Te abrazo fuerte, compañera. Bueno, muchísimas gracias, querida compañera. Y la verdad que soy yo la que tenía que estar agradecida con ustedes porque ustedes desde su medio han militado por todos los puestos políticos del país y nunca se han olvidado y si se han tenido que enfrentar con algún funcionario o con algún sector político por defender la causa, lo hicieron. Y en eso, la verdad que estoy muy, pero muy agradecida, ¿no? Porque lo de ustedes no fue Milagro, sabe, sino fue por todos los puestos del país, ¿no? Así es, Milagro. Por eso yo quería recordarte a vos desde la década del 90. Porque cuando te incorporaste a ATE, a la CTA, porque vos sos militante barrial, sos militante política, sos militante sindical, además con mucha suerte, Milagro, porque hiciste en realidad el sueño de nosotras y nosotros los militantes de crear esa organización que es un orgullo para nosotros, que es la Tupac Amaru. Y bueno, desde la CTA, porque inclusive vos sos la secretaria de Pueblos Originarios de nuestra central. Milagro, yo no tengo palabras porque no tengo palabras para decirte. Este espacio es para que digas, por eso se llama, te paso la voz hermana, porque a vos te la cortaron a la voz. Te la cortaron. Es decir, el virrey Morales, este... Y no me quedaría solamente con Morales, sino con esto porque hemos estado escuchando a la compañera de Brasil. La hemos estado escuchando ya Alicia Castro. Sabemos de qué se trata. Se trata de ser real, Milagro. Entonces yo, como lo que nos interesa es que hables vos, yo le voy a pasar la palabra a Andrea Tencio, que se tiene que retirar. Y bueno, gracias Milagro por estar, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí estoy, querida Milagro. Estoy absolutamente emocionada. Estoy emocionadísima de escuchar tu voz. Bienvenida. Quiero decirte, en primer lugar, que las mujeres de San Juan, todas, te abrazamos. Estamos orgullosas de vos. Te mandamos fuerza, te mandamos energía. Queremos que sepas, y no te quiero meter presión, pero tu noche es la de todas nosotras. Así que, en primer lugar, yo para comenzar, bueno, ya todas estamos muy al tanto de lo que es el proceso judicial y todo eso. El cual, por supuesto, que detestamos realmente. Pero, básicamente, yo quería preguntarte cómo estás vos, cómo estás de salud, sobre tu familia también, cómo te están acompañando tus hijos. Seguramente, sufriendo a tu lado. Pero queríamos saber también un poquito más acerca de tu vida personal, querida Milagro. Compañera, me río un poco porque por ahí no me gusta hacer mucho milagro, ¿no? Y, pero también a su vez, a veces uno se le hace un dolor de la garganta cuando te preguntan cómo están tus hijos, cómo están tus familias. Y, bueno, a veces uno ya no sabe cómo decir que no están nada bien. Pero quizás algunos digan, está aflojando o, perdón la expresión, o es una cagona, ¿no? Porque te le hace un dolor de la garganta o quiere comenzar a la guiñar. Pero muchas veces cuando las madres ven sufrir a los hijos, uno sufre lo doble, ¿no? Y cuando los jóvenes sufrieron mal y los nietos, también. Es horrible la situación que nosotros venimos pasando estos cinco años y siete meses. Entonces, también quiero aclarar que Milagro Sala, la única presa política de Jujuy, nos ha metido a once compañeras y diez compañeras. Y por ahí esa mochila la llevo en la espalda y la llevo muy, es muy pesada para mí, ¿no? Porque en esa mochila llevo la detención de diez compañeros más y algunos son de las Topaca Mar y otros no son de las Topaca Mar, como en el caso de Javier Nieves, de la organización Evita, Graciela López, que es de la organización Libertad, y las hermanas Condorí también son de la organización Libertad, y el resto sí es de la Topaca Mar. Donde a la cual esto para nosotros fue y sigue siendo una agonía, ¿no? Bueno, porque dos compañeras nuestras recuperaron ya la libertad, que es Aizama, Mirta Aizama y Gladys Díaz. Quien tenía ya que haber recuperado la libertad hace seis meses atrás, seis, siete meses atrás, por supuesto con la tercera parte de la condena, ¿no? Y ahora quien tenía que haber recuperado la libertad hace seis, siete meses atrás es Graciela López y Mirta Guerrero. Perdón, sí, Graciela López, Mirta Guerrero y Pachila. Pero sin embargo, este gobierno que tenemos, este gobierno opresor que tenemos dentro de Jujuy, y que se cree que es dueño de nuestras vidas, no autoriza otorgar la libertad a los jueces, a nuestras compañeras. Sé que hay muchos compañeros que están trabajando, que están militando, que están haciendo distintas actividades para que nosotros recuperemos la libertad y hacerle entender a los jueces y a los fiscales que nosotros queremos un juicio justo, ¿sí? Queremos la libertad, pero no queremos que nada ni nadie nos regale nada, ¿sí? No queremos que mañana pasado, digan, reabrimos la causa porque fue más juzgada, o lo que nos viene pasando en Jujuy, ¿no? Porque a mí nos solvieron de varias causas y de la noche a la mañana Morales dio la orden que me condene, como en el caso de la famosa causa de la Agumbacho, de que me sentaron cinco y dieron banquillo con testigos falsos y todo, y, bueno, los jueces determinados, que me asolvían. Después de la noche a la mañana, casación de Jujuy, resuelve de que no, que no era inocente, y me dan dos años y seis meses. Bueno, así como esas causas, me la vuelvan reportando continuamente, y lo peor de todo es que te lo reflejaste en una época de campaña. Vos fíjate que ahora está saliendo por todos lados, te doy un ejemplo, Mario, Pedro, hablando que Milagrosal, así tiene que estar, pero esa es parte de la campaña de Gerardo Morales, ¿sí? Que ahora comenzó con eso, con videos de personas que en la cual me acusan un dedo, ¿no? Y que dicen, no, tiene que salir en libertad, tiene que salir detenida, porque en Jujuy si no va a haber caos grandes, milagrosales violencia, milagrosales caos, cuando uno en Jujuy ve que todos los días hay marchas de cinco sectores, que, ojo, no es de la Tupaca Mar, sino son los empleados estatales, son los médicos que quieren cobrar, sino son los vendedores ambulantes que no lo dejan trabajar, sino son los trabajadores de Mina Aguilar que lo dejaron sin trabajo, o si no son trabajadores del azúcar, pero siempre hay una marcha nueva que a la cual critica Morales y donde a la cual le hacen saber que no están de acuerdo con la política económica que están llevando a la provincia, ¿no? Pero recién el compañero Néstor Picone decía de que, quiero retroceder un poco la historia, ¿sí? Y él me decía de que vengo de la década del 90. Sí, vengo de la década del 90. Yo, antes de la década del 90, era la juventud peronista, milité mucho tiempo en el Partido Justicialista, después de ahí me incorporé a la Administración Pública a trabajar, en el Departamento de Antropología y Folclore, y de ahí a los 3, 4 años pasé a ser delegada, después de delegada pasé a ser secretaria de Gremial, después de secretaria de Gremial pasé a ser secretaria de Organización primero, y después secretaria de Gremial de Artes. La gloriosa arte que no se vende, ¿no? La gloriosa arte que vinicó a muchos trabajadores estatales, y que fue la que uno de los gremios, con mucho orgullo digo, que realizamos la marcha federal en la época de Macri, perdón, en la época de Menem, cuando Menem instalaba el neoliberalismo en la Argentina, y donde avasallaba con los pequeños emprendimientos que tenían la familia, avasallaba contra los estatales, y avasallaba con las empresas estatales que, por ejemplo, Energía, Gas, Agua, comenzó a privatizar, me acuerdo que acá en Energía vendió el 90% a los chilenos, y así sucesivamente. Nosotros, en esa época, en Jujul, nos sacaron cuatro o cinco gobernadores, cinco gobernadores, donde a la cual, ¿quién era más corrupto que ellos, no? El pueblo de Jujul se había organizado, tanto los desocupados como los sindicatos, en ese tiempo nosotros lo habíamos armado desde hace, el Frente General de Artales, donde estaban maestros, profesores, profesionales, varios sectores de los estatales, ¿no? Bueno, juntamos todos los sindicatos, éramos cerca de voces sindicatos, y comenzamos a discutir, a hacer asamblea en los barrios y en todos los lugares, y explicando por qué los gobernadores que gobernaban no tenían que estar, y bueno, así se organizó el Jujuyazo, se organizó la marcha federal, se organizó, y así salieron estos, en distintas ocasiones, en el curso de año salieron los gobernadores, y de ahí nosotros hicimos toda una discusión dentro de arte, porque qué iba a pasar con los compañeros y compañeras que habían quedado desocupados. Bueno, se hizo todo una reunión, un debate muy fuerte, y alguien se tenía que hacer cargo de los compañeros que habían quedado en la calle, que las empresas que habían tomado manos de privada, y donde a la cual, bueno, decíamos y reiteramos, ya que el Estado, ya que el Estado no se hace cargo de los compañeros estatales, teníamos que hacernos cargo nosotros. Y la discusión era, decía, bueno, lo traemos arte al sindicato, y un compañero, me acuerdo que Fernando Joaquín Acosta, que es la secretaria general en ese tiempo de arte, nos dijo, no, 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 nosotros tenemos que buscar los barrios. Y bueno, fuimos a buscar a los compañeros desocupados del barrio, y ahí es cuando nació la Tupac Amarro. Resolvimos que íbamos a trabajar y reorganizar a los desocupados, y que lo íbamos a convocar para organizarnos, ¿no? Y ahí nació la Tupac Amarro. Nació la Tupac Amarro con muchísimos trabajadores, donde a la cual comenzamos con copa de leches, centros comunitarios, roperos comunitarios, huertas comunitarias, porque en las localidades más chicas los compañeros ni siquiera estaban tan mal que ni siquiera verduras se podían comprar para cocinar, y éramos primero en denutrición infantil, éramos primero en desocupación escolar, y éramos primero en desocupación. Nosotros veíamos en el norte, en el ramal, cómo los niños se morían de denutrición infantil, y era algo horrible, ¿no? Porque nosotros decíamos, el Estado, ¿por qué no se hace cargo de la salud? El Estado, ¿por qué no se hace cargo de la educación? Porque había muchos chicos que habían dejado de estudiar, porque los padres habían quedado sin trabajo. Era muy dura esa situación viviendo, ¿no? Y bueno, con la Tupac Amarro comenzamos a hacer trabajo, y habíamos renegado muchísimo con el Estado, porque el Estado miraba por otro lado. Miraba por otro lado, no le interesaba. Después de Menem, bueno, ya vino de la Rúa, de la Rúa avanzó mucho más fuerte, mucho más fuerte con el neoliberalismo, y estábamos peor de lo peor. Ahí es cuando, te vuelvo a reiterar, nace la CTA, la CTA de los trabajadores, porque no queríamos pertenecer a la CGT, y tenía un debate en todo el país si era importante que naciera, reorganizar el movimiento de trabajadores de todos los sectores, porque ya no bastaba únicamente con arte. Y bueno, nació la CTA. Nació la CTA, perdón, y nació la CTA, y después de la CTA, a los dos años que nació la CTA, me equivoqué, nació la Tupac Amarro. Porque era todo un debate, ¿qué íbamos a hacer con los trabajadores? No solo de arte, sino con los maestros, con los médicos que habían quedado sin trabajo, con los profesores que habían quedado sin trabajo. Y bueno, ahí después de dos, tres años que nació la CTA, nació la Tupac Amarro. Y la Tupac Amarro comenzó a ir por todos los barrios, barrios medias, clases bajas, porque la clase media en sí había desaparecido. Había clase alta, el que tenía, y había la clase muy baja, la que no tenía nada. Y la discriminación también era fuerte, porque los chicos que, los jóvenes, los niños, que por ahí los traban zapatos, vendían diario, por ahí no podían entrar al centro, que vengan a vender diario y a los trazar zapatos. Pero cuando veían un joven, un niño humilde, los corrían, no podían entrar, no podían tener cuatro chicos muy jovencitos en el centro, porque en el centro se habían amaneado los nuevos ricos, que se habían arriesgado haciendo política y haciendo grandes negocios. Después de ahí, al comenzar a trabajar por todos lados, las asambleas surgieron de la Tupac Amarro, de que nosotros no íbamos a estar en ningún partido político, que no queríamos saber nada, porque tanto el peronismo como el radicalismo eran los que nos habían destruido el país, y la provincia de Jujuy también, ¿no? Y digo la provincia de Jujuy porque no es que me sienta, aparte de, no es que me sienta Gerardo Morales y crea que Jujuy no tiene nada que ver con Argentina, ¿no? Sino que Jujuy era tan discriminada, tan discriminada Jujuy, porque no le significaba nada de voto para eso, ¿no? No le significaba nada, y por eso no nos tenían en cuenta. Y bueno, al reorganizar y ir a los barrios, nos dimos cuenta que no bastaba únicamente con darle algo caliente a los chicos y a la familia, no bastaba con darle un plato de comida, sino que el que llegaba, el que decía que tenía que ir al médico, no tenía plata para el médico, y que lamentablemente, 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 si tenía cinco pesos en el bolsillo, prefería directamente esos cinco pesos utilizarlos para hacer una sopa y un guiso, porque compraban pucheros, y vivían la carne, y el huesito lo hacían la sopa, ¿no? Y que... Milagro, 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 disculpa que te interrumpa, por favor, que te quiero escuchar, pero hay una compañera de Colombia que te quiere saludar porque tiene que irse a trabajar ahora, es la compañera Diana María Salcedo, ya después retomamos, Milagro, por favor. Sí, sí. Hola, Milagro, buenos días a todas, espero que estén muy bien, aquí un saludito desde Colombia, hoy con un poco de frío también, que ya se ha vuelto normal, un saludo especial para Milagros, por supuesto, agradecerle todas sus palabras inspiradoras, además, para el movimiento de mujeres, para el movimiento sindical, bueno, para los movimientos sociales en general, yo hoy, lamentablemente, solo les voy a dejar un saludito, diciéndoles que, pues en Colombia compartimos estas luchas, que son luchas de América Latina, que son luchas por la transformación y por la exigilidad de los derechos de las mujeres, así que maravilloso que podamos mantener estos encuentros y que podamos también generar redes que nos ayuden a veces a no sentirnos solas en esta lucha que hacemos todas contra estos sistemas de opresión, así que, pues reconocer mucho el trabajo que están haciendo y decirles que aquí también en Colombia tienen una patica, una red que puede, o que está a su disposición para apoyar también estas luchas, que son también nuestras luchas, ¿no? Muchísimas gracias a todas. Gracias a vos, Diana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Diana. Muchísimas gracias por el apoyo y muchas gracias por la militancia, por el proceso político del país. Gracias. Bueno, te paso la voz, si me dejás, si me dejás, les cuento a los oyentes, que estamos en AM740, Radio Rebelde, que es la hora 10.25, en salir por arriba, y que estamos en un diálogo abierto, con agenda abierta, con Milagro Sala, desde Jujuy, compañera de San Juan, está Alicia Castro, recién pasó Diana María Salcedo, de Colombia, y Milagro venías contando una historia de cómo comenzaron las luchas que habíamos enumerado con Cocha, que son militantes barriales, sindical, pero fundamentalmente todo esto nació de arte y la necesidad del pueblo jujeño fue la que llevó a que se construyeran nuevas herramientas como la CTA para contener a los desocupados, como la Tupac Amaru para ir a trabajar en los barrios y no se podía esperar que el trabajador desocupado viniera a un sindicato, así que se fue y se construyó en los barrios, y estás hablando de una historia, Milagro, que tiene 30 años, esto es lo que tiene que entender la gente, y bien lo dijiste vos en un momento, esto no es contra Gerardo Morales, esto es con una política que inclusive nacional, que dejó de lado a Jujuy, como vos lo dijiste, Milagro, adelante. Sí, y bueno, y después de ahí nosotros comenzamos a trabajar en los barrios, comenzamos a participar fuerte, mucho más fuerte, porque nosotros de arte participábamos en las marcas de los de los de los organismos de derecho humano, ¿no?, porque trabajamos también mucho conjunto con ellos de la CTA de arte, y bueno, ahí me toca, quien te habla, me toca renunciar a arte y directamente hacerme cargo de la organización barriera, ¿no?, donde a la cual, bueno, también eso se trató en la asamblea de arte, hablando con los compañeros, que bueno, que habían cuatro o cinco dirigentes que se habían perfilado muy fuerte para hacerse cargo de una organización donde no tenía nada, no tenía plata, no tenía estructura, no teníamos nada, ¿no?, pero aún así el compromiso nuestro era muy fuerte porque nosotros fuimos los que hablamos con los trabajadores de TETAL y le decimos que si nosotros luchamos, que todas las luchas se ganen en la calle, ¿sí?, y la única manera de sacar el neoliberalismo del país era luchando, y muchos compañeros entendieron que había que seguir luchando ya que, pero que no había que bajar los brazos. Después de ahí, bueno, tampoco nos olvidemos que en la época, en esta época nefasta de la rúa, Gerardo Morales era vice ministro de Desarrollo Social de la Nación y nosotros ya habíamos comenzado a denunciar a los Morales por todos los medios que lo que él había, los fondos que había supuestamente así entre comillas, que había traído para Jujuy, que eran subsidios y otras cosas más, nunca habían llegado a Jujuy. Más de la denuncia de los pueblos originarios de Ramal que nos denunció públicamente a Morales que esa plata nos llegó y así como nos llegó esa plata nos llegó a otra parte. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, trabajando, llegó Néstor, Néstor nos convocó a trabajar, nos convocó a una reunión, mandó a Desarrollo Social de la Nación a Jujuy para hablar con quien te habla y bueno, y como en estas cuestiones particularmente soy una persona que soy respetuosa de los delegados a Desarrollo Social les digo que no puedo tener ninguna reunión cerrada con ellos y no me atrecia a la Asamblea así que los llevé a la Asamblea y la Asamblea les dijo todas las peripecias que ellos habían vivido como trabajadores como estatales y cómo habían quedado en la calle y que nadie se hacía cargo de ellos y que bueno, que nosotros las mercaderías que teníamos en las copas de leche y en los comedores trabajábamos fuertemente vendiendo empanadas pinzas en cada copa de leche en cada barrio y con lo que juntamos bueno, manteníamos el comedor y la copa de leche compramos medicamentos y ahí hablamos los médicos también eran médicos voluntarios que decían que había nutrición infantil en la provincia y que los niños tenían que comer por la falta de que el Estado se había hecho a un costado de los jujeños y bueno, todo esto nosotros discutimos todo esto discutimos hasta que el desarrollo social vino cerca de sin exagerar cerca de 11 veces a las asambleas para convencerlos nosotros de que ellos querían entrar a la organización y ver cómo trabajábamos nosotros bueno, después de 11, 12 veces pudieron ingresar a todas las localidades y a ver cómo trabajaron nuestros compañeros se quedaron admirados porque decían cómo ustedes han trabajado muchísimo sin pedir nada al Estado y nosotros dijimos que sí nosotros no vimos que no han de Estado y bueno, después de ahí Néstor nos convoca a querer hablar con nosotros y nosotros también era otra discusión hasta que aceptamos unos tres compañeros nos recibieron en bueno, esto que no se entere Macri, ¿no? nos recibieron en el Olivo y ahí cuando nos recibieron en el Olivo nos dicen nos dicen que bueno que nos felicitaban por haber puesto el pecho en los peores momentos en la Argentina y que bueno, yo a Néstor los conocía por los congresos de la JT o el congreso del peronismo que por eso hacían en esta provincia en Buenos Aires pero nunca había hablado como ahora hablamos frente a Mara poco, qué sé yo, un metro en medio, ¿no? y donde a la cual bueno, nos preguntaban qué queríamos, qué necesitábamos y la verdad que yo estaba un poco nervioso porque la verdad nunca nos habíamos sentado de mano a mano a hablar con el presidente y aparte tener la humildad que él tenía que me voy a dar con nosotros y reconocer de que los políticos se habían equivocado y que habían cometido errores porque nosotros dijimos que estábamos muy enojados con la política que no queríamos hacer nada ni con el Partido Justicialista ni con los radicales ni con la famosa alianza que había hecho radical que no habían destruido el país y bueno, él nos pidió si nosotros queríamos ayudar a recontrar la patria y nosotros le dijimos que no le habíamos votado a él y nosotros no habíamos votado a ningún político y nos dice sí, te entiendo la 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 de todos de todos los argentinos y yo vengo a a recontrar la patria y necesito que ustedes nos ayuden a recontrar la patria y después nos preguntan quién necesitamos y nosotros le dijimos por decir porque la verdad que nosotros trabajábamos trabajábamos muchísimo compañeros y no queríamos resignar le dijimos en un momento bueno tiene un plan y bolsón en mercadería nos mire y me dice no, no te voy a dar ni plan ni bolsón en mercadería y lo miramos fijo y después venía y nos dice no porque en mi provincia los compañeros trabajan en cooperativas y las cooperativas comienzan a construir su propio vivienda de ahí tratan para pagar sueldo y bueno la construcción te deja mucha plata y lo que queda ustedes pueden encontrar el futuro de la provincia de tanto de lo que han criticado tanto salud y educación y nosotros primero creíamos que él nos estaba verseando como tono político y resulta que después de ahí él nos nos conecta con un metro de infraestructura de la nación y nos hace hablar y nos dice que bueno que 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 armemos cooperativas y nosotros en ese tiempo le habíamos dicho que bueno que ya las cooperativas algo teníamos pero que nosotros no queríamos trabajar con las cooperativas porque acá en Jujuy tanto las cooperativas como como las fundaciones eran malas palabras porque todos los políticos que usaban las cooperativas y fundaciones lo usaban para pedir plata y para hacer desaparecer esa plata y él nos decía que bueno nosotros tenemos que demostrarle que no todos somos iguales y bueno ahí nos dieron para construir las primeras 200 viviendas y y y y también la verdad que te conté tanta neta que nos pasó la verdad que uno hace retroceder y se tiene el ánimo ¿no? porque cuando nos mandan los primeros fondos para construir las 200 viviendas era mucha plata y nosotros nosotros nunca habíamos visto tanta plata y te imaginas que andamos faltando para poder poner un plato de sopa y ver tanta plata entonces todos los los presidentes de cooperativa mirábamos y le decíamos tanta plata tanta plata maneja y eso que nosotros nos daban la mitad de lo que le daban la mitad de la construcción de una vivienda a lo que le daban las empresas de construcción y los compañeros dicen ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y yo les digo mirá acá tenemos dos alternativas una de las alternativas que tenemos nos distribuyamos las tasas de nosotros paguemos nuestras cuentas y le digamos a la nación que no nos alcanzan las tasas y solo miramos la otra es que la segunda opción es que construyamos la vivienda porque muchos de ustedes se quejan de que vivan las casas de las familias o al día o no tienen que vivir y que no tienen trabajo y acá sí vamos a tener trabajo o aquí vamos a trabajar si construimos las viviendas vamos a tener muchísimo trabajo y vamos a comer todos los meses tenemos para elegir esa alternativa entonces todos los compañeros dicen no, tapemos la segunda alternativa porque la segunda alternativa vamos a tener suelo vamos a poder construir casas y le dijimos mirá nos prometieron que si nosotros construimos en menos de seis meses nos duplicaban las viviendas y en hecho las construimos en cuatro meses en cuatro meses y creo que eran cuatro meses y 15 días o así la construimos las doscientas viviendas pero pusimos toda la carne a las dos toda la carne a las dos y el conflicto se nos llamó también en la construcción de viviendas porque las mujeres las mujeres también querían estar en las cooperativas y quien te habla también discutió muy fuerte en la asamblea con las mujeres porque le decían una mujer no puede estar levantando una bolsa de cemento o un bloque o chapar una carretilla llevar tierra y las mujeres me cerraron las bocas y me dijeron nosotros vamos a trabajar vamos a aprender queremos nosotros aprender porque nosotros queremos construir nuestra propia casa porque yo no soy madre soltera no tengo un peso y después decían las chicas las chicas trans o desvianas también decían yo no puedo esperar que alguien el Estado a mí siempre me ha discriminado nunca me dio nada y bueno y ahora que existe la oportunidad de poder trabajar y tener mi propia casa lo quiero hacer en la asamblea salió de que sí que las chicas también podían trabajar además la Tupac Amaro fue una de las primeras organizaciones sociales que tuvieron mujeres trabajando en la construcción logramos las primeras 200 viviendas a construir y vino Néstor a inaugurar nuestra vivienda y en ese tiempo estaba como gobernador Fernes y nosotros estábamos nos hacen subir a la escena con Nando y Nando Acosta y nosotros nos mirábamos y entre nosotros nos decíamos si te acuerdas que a esto le tirábamos piedra a esto le corríamos porque eran corruptos y ahora estamos compartiendo el mismo escenario y nos reíamos y decíamos o ellos cambiaron o nosotros cambiaron y la verdad que no es que ellos y después nos dimos cuenta no es que ellos cambiaron y nosotros cambiamos sino que ambos nos dimos la posibilidad de poder construir un mundo mejor ¿sí? y cuando nos iba quedando plata en la construcción de viviendas en las primeras en las primeras 200 nos quedó plata porque habíamos pagado los centros ya habían hecho los cordones cunetas las 200 viviendas y nos quedó plata entonces esta plata que nos quedó la pusimos en la asamblea y la asamblea nos dice bueno si esa plata ha quedado construyamos un pequeño centro de salud y una pileta de natación y a construir la pileta y a construir el centro de salud bueno después Alicia se entera que nosotros hicimos una primera una primera salita el primer auxilio y nos invita que controlamos un CIC un CIC donde tenían no solo salita primera auxilio tenía un consuelo de don Temosco tenía laboratorio tenía guardería comedor salones grandes y aceptamos ese desafío aceptamos pero lo contamos también vino también Alicia a inaugurar el primer CIC de la Argentina y nosotros siempre decíamos nosotros no queremos competir con el Estado no nos interesa competir con el Estado nosotros lo que queremos es cubrir lo que lo que nosotros criticábamos que el Estado nos hacía cargo tanto de salud de educación y que las viviendas cuando contraían las empresas de conducción era toda vivienda 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 no había ni en la plaza entonces teníamos que urbanizar el bar y quien te habla como es cronista decía ¿y qué soñaba que cuando vos abra la puerta de tu casa tenga un centro de salud cuando abra la puerta de tu casa tenga una escuela cuando abra la puerta de tu casa tenga el trabajo ahí que eran las fábricas que habíamos encontrado nosotros cuando abra la puerta de tu casa podrás llevar a tomar lo más que sea aunque sea a una plaza a tu hijo y bueno todo eso hicimos nosotros todo eso hicimos porque vos lo hicimos por necesidad porque no no lo habíamos pasado tan mal en la década del 90 veníamos pasando tan mal tanto la discriminación hacia los que menos tienen hacia la clase baja y construimos todo esto y así como construimos en San Salvador de Jujuy en el barrio de la Tupaca Mario construimos en 11 localidades más y que tiene lo mismo pero un poco más chico tiene lo mismo nosotros nosotros nos construimos más de 8000 viviendas nos habíamos roto trabajando nosotros decíamos que el tiempo que había pasado que los políticos habían perdido el tiempo haciendo grandes negocios y que habían perdón la expresión que habían cagado el poder nosotros tenemos que recuperar nosotros como dirigentes tenemos que recuperar ese tiempo y la única manera de recuperar es construir construir trabajar y trabajar y trabajar eso fue no sé si llamarlo error pero tampoco puedo decir que nos hemos equivocado pero tiene que tener alguna palabra porque nosotros lo que hicimos es tratar de recuperar el tiempo perdido que el Estado había perdido con el pueblo jujeño y lo que hicimos es capacitarnos políticamente no capacitamos a ser compañeros políticamente porque creíamos que tratar de resolver porque la prioridad número uno resolver la situación de los compañeros no solo la situación económica sino la situación de una vivienda de un centro de salud y después bueno construimos mini hospitales ¿sí? construimos también una escuela primaria secundaria terciario y donde pusimos una materia que para nosotros era primordial de esta materia la materia nuestra era el autoestima autoestima pueblo originario y qué pasó qué pasó en la década XXVI eran materias primordiales para nosotros porque queríamos que los tipos sepan los jóvenes sepan qué ha pasado en esa época y autoestima era porque nosotros así como decíamos que los ricos y los gringos nos discriminaban nosotros nosotros éramos negros pobres y veníamos de abajo nosotros también nos indignaban cuando veníamos un gringo pero y nosotros entre nosotros también entre los dirigentes ya que necesitábamos carna decíamos pero nosotros discriminamos si nosotros decimos que ellos nos discriminan a nosotros nosotros también sentimos que estamos discriminando a ellos porque estamos siendo estos gringos estos gringos y bueno por eso pusimos la materia de autoestima también y hicimos hicimos entendí que había gringo y gringo y rico y rico porque en nuestra feira también teníamos gringo por ejemplo mi marido que era periodista pero sin embargo él no no discriminaba a nadie y habían otros compañeros también que aportaban ayudaban y que colaboraban con zapatillas ropa eran algunos empresarios también que ya se venían a un bar una vida a ayudar a los compañeros que tenían un par de zapatillas y ahí comenzamos nosotros también a hablar con los compañeros que había había empresarios que habían trabajado toda la vida para poseer lo que ellos tenían pero también habían empresarios y políticos que se ven enriquecidos gracias a la a la pobreza de los que menos tienen y esto milagro milagro querida vos no sabés lo que significa para mí este porque estás dando una clase magistral de gestión milagro eso es lo que estás haciendo de feminismo de gestión y las compañeras las compañeras que hacemos el programa sé lo que significa para ellas poder intercambiar dos palabras porque después la idea es que cierre con vos Alicia Alicia Miranda a ver Miranda hola qué tal bueno hola compañeras hola milagro hola increíble poder estar hablando gracias poder estar hablando hoy con vos por el hecho de no hablo solo por mí al decir que estaba en tu en las marchas con los carteles con tu cara entonces de repente poder hablar con vos con la militancia que hemos hecho durante todos estos años y escucharte y escucharte realmente la cantidad de cosas que han tenido que vivir los compañeros y las compañeras porque estamos en una democracia y a veces pareciera que no pareciera que Jujuy es un virreinato y te contabas estaban todo el tiempo las reminiscencias con la teoría de los dos demonios es una cosa realmente muy triste y entonces eso hablo como por todos al decir que todos estuvimos en la marcha en las marchas con los carteles con tu cara con mis abuelas he estado de esa forma y y es una unión generaste de cierto modo toda una unión en una militancia que se encontraba muy herida después de la después de ver las elecciones entonces volver a juntarnos de esa forma por una causa triste obviamente pero es agradecer eso y por eso también preguntarte mi pregunta va más por el lado de qué palabras le darías a la militancia qué palabras de aliento la militancia dudosa eso simplemente desde el lugar de una presa política que está en el lugar en el que está por haber militado tanto mira los políticos vienen y van los políticos no son eternos el pueblo sí el pueblo tiene que resistir y luchar yo siempre cada que por ahí me sacan una foto pongo en una mano la B y la otra mano cierro los puños voy a Perón y lucho resistencia la lucha resistencia tiene para tenemos que tomar conciencia que si no nos realizamos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo van a venir otro y van a decir cuál va a ser el destino nuestro pues si nosotros luchamos y resistimos nosotros vamos a decir cuál va a ser nuestro destino simplemente esto y después el que se entre a bajonear piense que piense en Evita piense en Perón piense en Tepac Amado piense en la partida en la mercada de la Bastida en el Che Guevara todo lo que resistieron por identificar a su pueblo ahora nosotros tenemos también que resistir por ello porque ellos luchaban por el mundo mejor luchaban por un pueblo que se unifique un pueblo que tenga todo un pueblo que sea libre un pueblo un pueblo que pueda caminar por los cerros por estar compartiendo el aire sin sin ser contaminado por eso por todo esto tenemos que luchar por todo esto por nuestro futuro por el futuro de nuestros hijos por el futuro de nuestros nietos por el futuro de los niños caminan por las calles de Latinoamérica por ello tenemos que luchar y te juro que hoy puedo decir fuertemente por esto no quiero decir que se me voy a la casa y voy a dejar de gritar yo sueño que en algún momento voy a entregar la bandera de resistencia a los jóvenes a los jóvenes donde hoy son los que tienen que comenzar a tomar esa bandera donde muchos ya de los viejos que venimos militando de hace décadas nos toca en algún momento decir me corro a un costado y abro el paso para que avancen los jóvenes o los que nos están siguiendo a nosotros creo que a nosotros a los viejos dirigentes a muchos nos falta un poco de unidad si vos fijate que hay otros países como Venezuela Bolivia porque tienen muchos jóvenes muchos jóvenes militantes con conciencia nosotros tenemos que armar las conciencias trabajar para que nuestros jóvenes comiencen a a salir adelante yo tengo una imagen muy bonita de las mujeres ¿no? de las mujeres que de las mujeres de los pañuelos verdes las mareas de las mujeres de los pañuelos verdes cuando vi eso me emocioné me caía la lágrima porque decía ahí va a haber ahí hay resistencia ahí hay juventud y es el futuro que muchos viejos que pintamos acá no soñamos resistencia lucha milagros soy Mayra de San Juan perdón que te interrumpa milagros pero realmente es muy emocionante muy emocionante escucharte yo cuando vos hablabas y contabas toda tu historia yo también soy militante soy militante desde hace un poco más grande JP y cada vez que íbamos a actos a Buenos Aires desde acá nosotros del interior y llegábamos y veíamos la marea enorme de la Tupac era impactante imponente y yo creo que fundamentalmente lo que había ahí y lo que sigue habiendo es amor y es el mismo amor que vos ves en todas las jóvenes y los jóvenes militantes y me pregunto tres cosas milagros aparte de abrazarte y de sentirme totalmente feliz y de tener la oportunidad de siquiera hablarte este ¿cuáles son tus sueños milagros para lo que se viene? además de obviamente esta cuestión justa que tiene que pasar de que vos estés en libertad ¿cuáles son las deudas que ves que nos siguen quedando? y sobre todo quiero agradecerte por esa confianza y preguntarte ¿qué ves en todas las y los jóvenes para hablar así y decir que que querés pasar esta bandera enorme de la lucha de la resistencia? y lo que venía diciendo ¿no? de que sueño para los jóvenes un mundo un mundo mejor un mundo libre y sueño con que que todos los presos políticos del país recuperen la libertad y que Jujuy recupere la verdadera democracia ¿no? no esta democracia autoritaria que se está viviendo sueño con que dejen de contaminar a los pueblos originarios que les dejen de robar las tierras sueño con un mundo mejor para todos ¿no? para todas y todos y queremos que a Jujuy se le trate como se le trata a cualquier otra provincia y que se termine una vez por todas que desaparezca en algún momento ese avance del mayor liberánimo que sigue instalado en el país ¿no? Milagro y todas las compañeras quiero leerte algunos saludos Milagro que hermoso escucharte un abrazo de las compañeras de Mujeres y Género en Unidad Ciudadana de San Juan lo firma Carmen Buen día Pico comunicale a Milagro que un portero la abraza mujer de Coraje Total Libertad Bocha de Boedo también la compañera Irma Parentela que desde ayer me estás mandando te saludos que te quiere mucho y nos está escuchando también la gente que está ayudando a organizar y liderando Alicia Castro de la Internacional Progresista Liliana Mazure Carlos Smerkin de De Francia Silvia Kelly también escuchándote bueno has movido a mucha gente yo no quiero robar ni un minuto de esto me pareció fantástico el relato que hiciste para que mucha gente comprenda que son 30 años de vida los que están ahora encarcelados y siempre por los derechos de los más humildes de los más pobres y no peleando con Gerardo Morales peleando contra la injusticia Pocha vos Alicia claro nos quedan pocos minutos ay sí por favor Alicia sin más por favor cerrá con Milagro Milagro abrazo enorme querida mucho abrazo querida compañera siempre siempre muy muy alegre la alegría es uno de los sentimientos más serios que podemos compartir de escuchar la palabra de Milagro porque la palabra de Milagro es la palabra de la verdad y nos hace falta tanta verdad en un contexto además donde se nos ha convencido con el lema del neoliberalismo de que no hay alternativa todo es inevitable los presos políticos son inevitables morir contagiarse y morir es inevitable y no es cierto que sea así por eso yo creo de verdad Milagro Sala más la escucho más la conozco y más conciencia tengo de que tal vez la más grande dirigente de la resistencia indígena y popular que tengamos probablemente la más grande dirigente Milagro ella siempre dice reivindica que está presa por negra por polla y por pobre y por supuesto que no hay ninguna duda de toda esa oligarquía corrupta miserable ignorante de todos los que creen que además llegamos de los barcos no tenemos pasado no tenemos historia no valen las luchas ni las resistencias indígenas que se han dado en nuestro continente y Milagro viene a cambiar todo eso y a reivindicar todo eso y con esa honestidad con esa claridad yo la he escuchado muchas veces a mi me encanta la parte que dice Néstor nos dijo que hiciéramos viviendas y que eso te deja mucha plata y teníamos mucha plata en las manos y entonces esa honestidad esa esa claridad y esa forma además de resolución de cosas de toma de decisiones que se dio en la Tupac Amaru que tiene que ver con otra forma de democracia a la que nosotros aspiramos ojalá algún día Milagro podamos hacer una nueva constitución con una democracia participativa y protagónica ahora hoy es un día bastante especial porque hablando de la verdad hoy es un día que también hay una nueva audiencia de Julian Assange en el Reino Unido ¿no? el creador de Wikileaks que reveló al mundo todos los secretos del complejo industrial militar y los crímenes de Estado de Estados Unidos hace 10 años que está privado de libertad está en una prisión de alta seguridad y está a riesgo de ser extraditado a los Estados Unidos y condenado por vida por decirnos la verdad ¿no? y Milagro yo lo asocio en el sentido de que Milagro también es una presa de la verdad ¿no? yo debo decir con toda sinceridad que esperaba que el 11 de diciembre del 2019 Milagro Sala estuviera en libertad ¿no? me hago cargo de lo que digo y creo yo creo francamente que el presidente tendría que indultarla creo que no hay ninguna razón para mantener presa a Milagro Sala creo que es una vergüenza para la República Argentina porque hay lofer o manipulación de la justicia en el Brasil de Bolsonaro lo hubo contra el correísmo en Ecuador lo hubo con Janine Añez en Bolivia pero ¿por qué tenemos presos políticos del campo nacional y popular con un gobierno nacional y popular? las instituciones las hacen los hombres Milagro se refirió recién con mucha con mucha sutileza con mucha versatilidad con mucha inteligencia a la cuestión de la correlación de fuerzas que es una cuestión central no podemos pararnos frente a una correlación de fuerzas que se que se que se llama o se visualiza como negativa la correlación de fuerzas está para cambiarse si no no hubiera cambiado el mundo si no no tendríamos ninguna posibilidad de tener un mundo mejor si no no hubiera Alicia tenemos que ir cerrando y quiero leer algunos saludos más dice estoy en mi negocio un cliente joven y me preguntó ¿está hablando Milagro? con eso dice el oyente me hizo feliz o sea un cliente nomás le preguntaba ¿está hablando Milagro? por eso quiero que en este minuto que nos queda para el cierre por mi abrazarla y toda mi admiración y mi compromiso de seguir la lucha es lo que le debemos a Milagro para las jóvenes que lo preguntaban lo que le debemos a Milagro es seguir luchando lo que le debemos a Milagro es cambiar la correlación de fuerzas como la cambió Fidel Castro como la cambió Hugo Chávez como la cambió Tupac Amaru como la cambiaron tantos y como la como la cambió y la seguirá cambiando a Milagro gracias Alicia gracias Pochapagano Andrea Tencio Mayra Cepeda bueno todas las compañeras que fueron hola 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 el tercero está pronto Andrea Tencio bueno disculpen de no nombrarla pero quiero darle este minuto final del cierre del programa a Milagro para que diga lo que quiera muchos habrán pensado que este iba a ser un programa de puteada al gobierno a Gerardo Morales y Milagro que le dimos la posibilidad que dijera lo que quisiera con toda la historia de esa lucha que ya tiene 30 años y que es por la justicia y por la reivindicación de los más pobres Milagro muchas gracias y vos hace el saludo para ir cerrando el programa bueno simplemente agradecerles todo un fuerte abrazo a Alicia Alicia que limitó fuertemente para la universidad de los presos políticos del país y bueno simplemente decirles que por todo lo que contamos que conté por eso estamos presos por luchar contra para que para que para que esté en el banquillo por pelear contra las empresas de construcción por decir que la construcción deja mucha plata porque hay que construir las viviendas para los que necesitan peleamos con con varios empresarios que a la cual hoy son poderosos perescompante chin los matris los hubris y muchos de ellos donde a la cual hoy se creen dueño del país y donde nosotros hemos demostrado de que con tan poca plata se puede hacer muchísimas cosas soñamos con la redistribución de la riqueza para los que menos tienen por igualitario soñamos con que y soñamos con que es posible un mundo mejor y si si nos arremangamos todos y si los y si los sectores políticos que pintamos cana hacemos un paso y yo no digo que se vayan toda la casa pero mínimamente dejar avanzar a los jóvenes para que comiencen a prepararse y que sea nuestro futuro nuestro futuro gobernante del país sueño con que con que nuestros niños puedan educarse sueño con que desaparezca esta maldita pandemia esta pandemia que está matando a muchos argentinos inocentes sueño con un mundo mejor y siempre esos políticos del país recuperar la democracia la verdadera democracia del país y que la economía sea democrática que la economía puedan reintroduirse hacia y sueño con que el país nuestro recupere realmente la 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 individualidad y que el fondo monetario se vaya al país milagro todos los oyentes haber escuchado esta historia cuando todos esperaban otra cosa vos contaste la historia de por qué estás preso un abrazo emocionado milagro hasta la próxima muchas gracias muchas gracias abrazo chau en chau la